Está enamorado de Nacaranda en esta nueva serie de tal para cual el costeño es el enamorado de Nacaranda y al que batea. Pues en la temporada pasada el costeño lloró porque se casó con el Vítor, o sea, porque se casó con el Vítor, vino Vítor nomás a echarme a perder el atole y el costeño está enamorado de la Nacaranda, pero Nacaranda pues no afloja, o sea, no ha aflojado ni con el Vítor ni conmigo, o sea, no nos lo ha dado ni a oler, primo. ¿Y qué tienes que ofrecer? ¿Los besos? No, ¿cómo que tengo que ofrecerme? No, ella tiene que mantener, si ellas son las empoderadas, ella factura. Oye, usted, y hablando de factura, ¿cómo está tu mamá en tu casa en Nacaranda? Ahí va, ahí va, ahí va, bien, 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 el changarrito, pues ahí va, yo creo que en un 70%, la casa también, yo creo que en un 70%, pero es que nos están costando mucho por los materiales, por la mano de obra encarecida y carente, porque casi no hay mano de obra, y la que hay está muy encarecida. Oye, nos platicaba la tía de Roberto Palacios, que sí ya están empezando a abrir como muchos lugares, ¿no? Pero que sí está costando mucho esto y el transporte también, ¿no? Bueno, hay un tema ahí, hay un tema ahí de transporte que tienen que arreglar las autoridades, ojalá y lo resuelvan, pero está costando, sí está costando mucho trabajo, sí está costando, y sobre todo porque mi pueblo no puedo generalizar, pero mucha gente ya se acostumbró a que le estés dando, entonces ahora ya no quieren chambear, no todos, ¿eh? No puedo generalizar, pero hay un sector de la población que no, que no puede, le quiere chambear, no quieren chambear. Se han entrado en una zona como de comodidad. En una zona de confort, y entonces de exigencia, lo que era de buena voluntad, lo que era de, ahora le vamos a echar la mano, de verdad que el gobierno federal ha hecho su parte, no lo puedo negar, le ha llevado enseres a la gente, ¿no? Ha repartido dinero, pero la gente también ha sacado lo peor, lo mejor de muchos, pero lo peor de otros tantos. ¿Crees que ha sido lo que el público más se ha confiado en ese sentido? En que pues obviamente les lleven las despensas, que se les dé soluciones sin tenerlas que buscar también. Bueno, su resentimiento, ¿no? Su resentimiento de por qué aquel sí tiene y yo no, ¿no? Este, yo creo que hace falta mucho trabajo de reconstrucción social, que es lo que hablo con los artistas de mi pueblo, con los grupos de cultura de mi pueblo, que están haciendo una labor y que ojalá y el gobierno los voltee a ver para que los apoyen a hacer su chamba, porque necesitamos de la cultura, que los grupos culturales y el gobierno trabajen de la mano, los artistas, porque hay una brecha ahí todavía que trabajar. Yo, Costeño, entraste al tema del apoyo, ya ves que había un apoyo que daban para toda la gente damnificada, pudiste inscribirte al programa, porque Silvia Pascal también ahí pudo reconstruir parte de su casa con unos apoyos que les... Pues yo no me he apuntado, yo no me he apuntado, yo lo que he hecho es estar llevando ayuda, ¿va? Y entonces, este, yo lo que... Sí me vi con Silvia Pascal en Acapulco, y este, comadre, por cierto, le debo su tinaco rotoplaz, se lo voy a mandar, porque me pidió un tinaco rotoplaz. ¿No se ha bañado? No se ha bañado, por eso. Es que ahora, Edson Zúñiga, el norteño y yo llevamos 200 tinaco rotoplaz de 1.100 litros, pero no lo... como son 200, pues no podemos dárselos a todos. Son nada más a nuestros cuates más cercanos. Y la Pascal se apuntó, Pascal, aguanta, por favor, aguanta, resiste. El pan que tienes ahí atorado, ya... ahí va el agua, ahí va el agua. Oye, ¿a qué te has enfrentado tú, lo de tu negocio? ¿A los insumos conseguirlos? Quizá porque son mucho más caros. Es que se encareció todo, mano, la piedra, el cemento, todo está caro, y la mano de obra no llega, ¿eh? La mano de obra no llega a mano, entonces te voy a tener que recordar mis épocas de albañil. Mucho lo que están haciendo es... Veía en un reportaje que están yendo a estas colonias, no sé, del Estado de México, y se han llevado... Así es, se están llevando trabajadores, o están agarrando trabajadores que otros se han llevado a algún hotel que tenga ahí trabajadores, y que de pronto ahí andan chambeando ahí, pero está bien difícil. Oye, pero mira, pese a todo, tú sigues chambeando aquí, o sea, al final hay que buscarle todo. Pese a que perdiste el negocio y todo eso, pero bueno. Ya no hay chamba, ya no hay chamba y poco a poquito. Pero gracias a todos, gracias de verdad por ir, aunque sea poquitos, no, no. Mira, qué mal quisiéramos los hagan, porque ellos, venga, venga, pero ¿a qué vienen? Si nos vienen a estorbar. No cabemos ahorita, las que están siniestradas, aguanten tantito, pero si pueden mandar, mándenme. Yo quiero decirle al público que hay buena voluntad, a pesar de que hay mucha gente mala también que opaca, ¿no? Y hay mucha gente mala que opaca, ¿sí? Y hay mucha gente mala que está abusando, carnales, lo tengo que decir. Y hay mucha gente que está entrando en zona de confort allá, y que no quiere chambear. Paisanos, ya, ya estuvo, vamos a chambear, vamos a chambear, vamos a jalar por nuestro pueblo. Gracias a todas las asociaciones, a la gente espontánea, a las fundaciones, al gobierno federal, a todos los que nos han ayudado. Muchas gracias a todos, a todos, pero pueblo, ya vamos a chambear. Vamos a ponerla activa. Por último, preguntarte, bueno, qué padre manejan el doble sentido aquí.